Si no sabes cómo convertir una fracción a decimal, aquí te enseño. Vamos a realizar una división donde el numerador, que es el 2, va a estar dentro de la casita y el denominador, que es el 5, va a estar fuera. Ahora vamos a decir cuántas veces cabe el 5 en el 2. No cabe. Y como no cabe, yo puedo agregar un 0. Cuando agrego un 0, subo un punto acá arriba. Ahora vamos a decir cuántas veces cabe el 5 en el 20. Cabe 4 veces. 4 por 5, 20. Para llegar al 20, 0. Y listo, lo tenemos resuelto. El resultado es 0.4. Y nos pasamos al siguiente. El 5 lo ponemos dentro de la casita y el 4 fuera de la casita. Y ahora vamos a decir cuántas veces cabe el 4 en el 5. Cabe una vez. 1 por 4, 4. Para llegar al 5, ¿cuánto me falta? 1. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 1? No cabe. Como no cabe, yo puedo agregar un 0. Pero cuando agrego un 0, subo un punto acá arriba. Ahora sí, decimos cuántas veces cabe el 4 en el 10. Cabe 2 veces. 2 por 4, 8. Para llegar al 10, ¿cuándo me faltan? Me faltan 2. Ahora yo puedo agregar un 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? Cabe 5 veces. 5 por 4, 20. Para llegar al 20, ¿cuánto me falta? No me falta nada. Y listo, lo tenemos recerto. El resultado de 5 cuartos es 1.25. Si le entendiste, te dejo este ejercicio y déjame tu respuesta en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!